Vamos a despedir a Luis Venga, se nos fue Luis Pobre Lucera Uy, venga Ah, por cierto, acabo de descubrir Y lo vi en algún directo por ahí Que esto se puede mejorar Para que no se rompa tan fácil Y yo lo sigo cargando sin usarlo No me jodas Qué pendejo soy, bueno En fin Ah, los dardos metálicos no me interesan Uy, granada Bueno, voy a guardar todavía No necesito todavía arma Ok, ya sé a dónde tenemos que ir Vale, hay una roja De acá vinimos, ¿no? Sí, aquí vinimos Pobrecito, se quedó mi amigo Sí, es un reto Sí se puede Pero tienes que tener las armas a full O sea, ya sacar las armas desde el inicio De hecho, me falta nada más una mejora de vida Y ya debería tener todas las vidas al 100% ¿Qué rayo? Ah, vale ¿Yo estoy dónde? De hecho aquí me quedó, mira Salón del trono Creo que tengo que subir por ahí O no sé dónde A ver, vamos a ver cómo le hacemos ¿A dónde nos va a llevar esto? Y la batalla de cuchillos no me gustó tanto como en el original Dice Yo me voy y ya se hizo tarde, adiós No mames, Cristo Balm Sí, que escucha Amiga está en lo alto de la torre del reloj Corres ¿Podrías llegar a desfixiarse a una de ellas? Ah, así que tienes corazón después de todo ¿Debería decir gracias? Sí, deberías Dice Son las 2 a.m Ah, ok, vale Que descanses, Chris Ah, vale Hacia dónde llegué Hola, forastero Cristobal Gamer Dice Y me tengo que levantar a las 7 xd Corre, corre, corre A dormir entonces, Chris Corre a dormir, macho Que descanses, gracias por haber venido, viejo Ya es pequeña Oh, 2 Dice Me gustaría pedirle a algún alma creativa Que me ayude a recuperar una joya robada por un cuervo Donzelo Estoy seguro de que la tiene en el nido Es una herencia de nuestro señor Y no puedo permitir que se convierta en un juguete de ese pajarro Petición Vende una esmeralda raspada Aria patio Vale Vende Petición Vende una esmeralda raspada ¿Cuál sería esa raspada? Quién sabe Dice El detestable Ronsasar Con su Dice Si todos los días me estoy quedando a esta hora No sé cómo no me he vuelto un zombie xd El detestable Ronsasar Con solo verlo se me revuelve el estómago Que alguien haga el favor de borrarle la cara A este retrato suyo De la habitación que aparece en esta foto El método me da igual Pero creo que golpearlo con algo podría funcionar Petición Borrar la cara Retrofamaria De ver fotos junta Ah vale Es la del pasillo Porque no te lo mereces A ver Bienvenido Mejorar Ah El chaleco no No tengo ni bala No mami no tengo nada Como quieras Forastero Matta Ah 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 donde está el patio imagino que habrá monos cubriendo la huevo hoy mierda a pendejo pendejo a madre ni siquiera me dijeron un chance de atacar lo vi muy tarde que venía atrás de mí el cabrón no pasa nada adiós hermano y asqueroso quita quita asquerosa joder macho vale se dice la única es una búsqueda 12 octubre 8 años desde mi despertar al fin mi nebulo está progresando hacia su fase final la fusión de humano e insecto el ama de casa se ofreció como voluntaria para el experimento debo poner toda mi relación en este proyecto y si quiero de don Ramón estoy orgulloso marzo 9 años desde mi despertar la gloriosa unión ha concluido el ama de casa sufrió notablemente pero no fue en vano contempla los frutos de nuestro esfuerzo en todo su aprendor consagraremos a esta forma de vida perfecta como U3 porque el 3 es el número más hermoso lol abril 9 años desde mi despertar U3 mi querida esbirra pesanta ha sido elegida como mano derecha del señor Ramón pero no sería mejor 2 es la hora de que demuestre mi libertad su humilde sirviente Isidro a la verdad no sé qué madre gallinas nota del ama de casa oh señor Ramón con el procedimiento de mañana por fin seré capaz de superar las limitaciones de esta cáscara mortal lo que queda de mí desaparecerá para siempre el cuerpo sagrado con la lealtad que le juré a mi amo don Ramón es la única luz que ilumina mi camino nuestros destinos están entrasados hasta el final de los tiempos puedes imaginar tal lealtad lol ah mira aquí está la última caja que hacía falta lol huevo dorado de esto confesión querido y benevolente padre bendice la sangre de los al azar con ferro martillo el padre fundador proclamó las enseñanzas sagradas de los iluminados como profanas y persiguió a sus seguidores y eso no es todo además robó nuestra más preciada posesión y la selló bajo el castillo blasfemia e insolencia cuánto he sufrido por la vergüenza de conocer que la misma sangre corre por mis venas al fin el día de la expiación ha llegado oh mi señor Lord Sadler liberaré la santa plaga que estaba oculta bajo el castillo y llegó la hora con gracia divina los malignos renacerán como parte del rebeño renacido como ganado serán los fieles sirvientes de mi señor nada me satisface más que la idea de sentarme a los pies de mi señor y regocijarme su esplendor soy tu humilde siervo eres mi luz eterna por ti juro lealtad increíble tanto esto loco algún familiar ah la escena donde se sienta así no tengo tiempo para esto me pidieron que yo hiciera que cosa a ver peticiones esto ya está colmena la don de joyas la desgracia de Salazar el este estable de Ramón Salazar con solo verlo puedo borrar la cara de ese retrato de la habitación que aparece en esta foto debe ser este de acá pero cuál es pues el único es este ¿no? no no es ese ¿para qué es la del padre? no se quedó la bala arriba borra la cara del retrato de Ramón pero ya lo he hecho ah vale debe ser esto no pues no ¿cómo la borro? intenté todo con una bomba no creo ¿no? no con una bomba No, eso no es No No, pues no sé cómo hacerlo Capaz y es esta madre de aquí No, tampoco No, tampoco es eso Norman Cannon ¿Qué será entonces? Ya vi cómo es ¿Cómo es? Norman ¿Hay una cara arriba o qué? Norman Cannon Dice Le disparas a la cabeza de una estatua y recibes un objeto A la cabeza de una estatua, debe ser esta, ¿no? Dice Una armadura Esta Norman Cannon Nope Dice No una armadura Nope 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 ¿Cuál es la armadura? A ver No, pero no Ninguna me la activó No No Norman Cannon Dice Aca y otra al otro lado Nada No Nada Si te refieres a esta de aquí, ya la saqué Dice Al lado de esa hay otra Sí, ya le disparé Ya le disparé Mira Nada O se buggeó O no quiere salir Ya le disparé a todos Todo lo que estaba ahí Todo lo que estaba ahí Menos que haya Ninguna O se buggeó O se buggeó No Nada Nada Norman Cannon Dice Vi que salía de aca y un objeto que buscabas en el inventario y se lo lanzaban a la cara A ver A ver Esto Ah, le di a usar el huevo Vale, ya sé Espérame Es un huevo Es un huevo que hay que lanzarle Ya lo vi Si es eso, es un huevo Sí, ha de ser el huevo Norman Ha de ser el huevo Tranqui Norman Cannon Dice Dura un minuto Ay, mierda Otra vez Ches huevos Cabrones Hay que matarlos de dos lados Y eso que fui con la escopeta Quítate de aquí Esqueroso Ah, Dios Vale Vale Un dolor de cabeza Normal Cannon Dice Ese bicho que parce una araña Sí que es molesto Sí, demasiado molesto Uy, casi me alcanza No ¡Gracias! 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 Sí que es un dolor de cabeza. vale no me quitaron tanta vida como pensé eso sí, me gasté balas a morir es que como te corretean son un dolor de cabeza son me llevo esto ah, las gallinas para eso son ya las gallinas porque sueltan huevitos por eso te las dan aquí pero no me sueltan huevitos o sea, las gallinas son para darte la pista me imagino Norman Cannon dice un huevo le tienes que mandar a la cara sí con eso vale ya, eso es ya está gracias Norman vale, después de eso nos falta en el patio dice que hay un cuervo entre el patio hay un cuervo ven que patio es por favor Norman si puedes la don de joyas dice a vender una esmeralda raspada pero no sé cuál será la esmeralda raspada haría patio patio patio, patio, patio pero no sé cuál será el patio me imagino que debe ser esto o esto de aquí porque ah, vale tengo que ir hasta acá joder pues vamos hasta allá Norman Cannon dice está lejos XD sí, pues es el único que dice patio o sea, puedo vender la esmeralda raspada o simplemente venderla o ir a buscarla pero vamos a buscarla a ver si no me salen más uy, mierda cuidado cuidado que hay dos bichos arriba ahí vienen ahí vienen ahí están los hijos de puta pero vengan carajo ¿dónde están? ahí está míralo ven acá ven acá el que sigue venga pero ven asqueroso ven que te estoy esperando y o te cayó de aquel lado muerto muerto hijo de puta me saltó pero saltó para el otro lado a su madre tuve suerte ay, mierda ahora sí no tuve suerte uno dos tres fuera limaña escrosa dijo que en el patio ¿no? vale voy a guardar aquí Norman Cannon dice la esmeralda está al fondo como al fondo vale aquí ya llego al patio el problema del patio es que seguramente van a volver a salir los perros y eso es un dolor de cabeza eso no es bueno ahí está mira el cuervo no te voltees dice pasa corriendo la fondo ok pero está en el patio ¿no? ah, vale está del otro lado ya abrieron esta puerta guácala what the fuck ah, es cierto se obligaron a regenerar los pescados oh, mira pescado eh, ¿cómo ordenan? genial no, no se han vuelto a regenerar vale no pasa nada por lo menos dos veces se regeneran eso es bueno saberlo ¿en dónde Norman? ¿en dónde Norman? oigo el cuervo pero no lo veo mierda me asustó Norman Cannon dice mira hacia arriba ah, ya lo vi ahí está el cuervo pero pero no veo la gema Norman Cannon aquí dice matalo Norman Cannon dice y te la suelta vale vale ya está vale vale ahora lo que tenemos que hacer es ladrón de joyas petición vende una esmeralda raspada vale esmeralda raspada a ver y tengo que venderla voy a esta ah, bueno ya la tengo no pasa nada la vendo vale vale intercambiar uh, venga boleto de mejora exclusiva vale la culata de la red 9 fichas de oro puedo comprar varias fichas de oro por ahora no no voy a reclamar todavía nada de esto si acaso el boleto lo mejor a mejoras especiales de armas sin importar el nivel del arma bueno ya está ahora sí vámonos para la otra ya sé que está ahí si todo el capítulo nos lo aventamos haciéndonos pendejos un rato literalmente bueno no pasa nada vamos a meterle velocidad guardamos aquí por ahí por ahí no nada más que ahora sí vámonos a ver mejorar dale tengo un completo vamos a mejorar si quieres conservar el pellejo ahí fuera será mejor que afines tus armas voy a comprarle striker no sé si comprarle esta es la ecopeta voy a venderla primero voy a usarla luego regresa a vender tengo 6 balas vamos a ir la torre del reloj aguanta ya ya la madre la torre está enorme creo que ya sé que parte es y la del gigante este que te aplasta respeto su fuerza de voluntad señor sin embargo me temo que se acabó expulsada al intruso y 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 ven acá que ahí veo que vienes corriendo enséñame el camino eso venga ven acá ¡Suscríbete! ¿A quién vas a agarrar? ¡Ven acá! ¿A quién vas a agarrar? ¡Ven acá, asqueroso! ¿Qué haces ahí? Tanto vuelta como que está idiota ¡Ven acá! Ven aquí Bueno, pues ahí quedaste ¿Quién sigue? Uy, tengo demasiadas de estas Una granada... no Una flash No sé Uy, escopeta Un dardo metálico No, pasó Bueno, voy a tomarme uno de estos Y voy a convertir Uno de estos Ahora sí Espera Ok Ok, por aquí no se puede Uh, mierda dice Ay, mierda, mierda, mierda Mierda, no, 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 no Ajá ¿Y cómo piensan que voy a subir ahí? Ahora sí que me lo aplicaron bonito Los cabrones No tengo ni puta idea De cómo hacerlo Tengo que agacharme ¿O qué? Ah, vale Tengo que pasar directamente Ya Ah, cabrón Que disparan desde lejos Pues me escondo aquí, weón Aquí no me pegan Pero ven, puto Bien, muerto Ahí está el otro Bien, muerto Vale, ya vi al otro que me está disparando Que pesado con lo del fuego Ay, mierda, me quemé Por pendejo, por salir antes de tiempo Prácticamente no hay como esquivar esa mierda Toma, asqueroso Ahí te quedas Ay, me estás tocando los huevos Dame un respiro ¿Me deberías sentir bienvenido? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ah serás pendejo ah quítate asqueroso son unos puercos vale, en fin ya los machuqué un rato cabrones, hijos de puta coño, que venía bastante ok 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 vale, abajo hay cositas ah, mira una barra de oro vale, perfecto subamos vale, aquí no hay nada vale, perfecto ya debe ser arriba ay, 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 me quemo, me quemo vale, dice que es en este piso no, es en el siguiente es en el siguiente no quiere nada, no, tampoco venga no me había fijado que tengo dos balas en mano venga ya vale, un reloj y la otra está del otro lado creo que hay que subir por aquel lado un espejo vale, que es el que podemos marcar vale, aquí podemos marcar con una de estas ah, mira, combinar sacamos una de estas perfecto y si ponemos una de estas ochenta y cinco unificado en dos vale, entonces mejor vale, entonces mejor y son diferentes ¿no? cien mil y los otros no perfecto perfecto ah, se me olvidó la llave pequeña no abrí ay, que pendejo soy no abrí la no abrí la cajita que me decía falta trajo joder joder ¿dónde está la de cerrada? dejó un cerrado vale, había que regresar hasta acá pues ya que tardamos en el capítulo vamos a vamos a abrir esto a ver qué pedo ay, mierda no que amables ah, no seas pendejo vamos a abrir esto Y te quedas ahí ¡Y se te ocurra! ¡Au! ¿Dónde está el que me está disparando? ¡Hijo de puta! ¡Dónde está el que me está disparando! ¡Venga ya! ¡Hijo de puta! ¡Y mierda! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡No! ¡Joder! a dios a dios ¿quién mierda me está disparando? ay dios mío santo ahora me salió una perra ¿dónde está el que me dispara hijo de puta? no lo veo hasta abajo de la gran puta bueno ya porque se quedó, se quedó, no voy a regresar es y regreso y regreso no sé que vaya a ser, a lo mejor es una piedrita nada más no sé 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 mierda. Mirad, la fallé una por ponerme nervioso. Ajá, ¿y entonces cómo iba a pasar ahí? No me jodas, ¿y cómo pensaban que yo iba a pasar ahí? ¿Qué? Querían que saliera corriendo, what the fuck? Pues nada, hay que pasar corriendo. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Ah, vale, tienes que pasar despacio, me lleva a la fregada. ¿Qué? Ese hijo de puta. Qué putada, en serio. ¿Qué? A ver, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. hay que ser muy puerco para poner este tipo de trampa ah, aquí hay una del el buhonero está escondido aquí el buhonero ah, mira, tenemos la última hierba combina verde rojo ya tengo la última para subir vamos a guardar aquí venga, señor buhonero te vendo la corona te vendo el reloj y esto repárame mi chaleco vamos a comprar lanzacohete ah, mira, ya puedo comprar el lanzacohete ¿por qué no pruebas una nueva arma? deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí sería una pena vivir antes de vivir antes de vivir isolτο no te hable no te hable y ya ah ¿qué? sí Oigo el candeladro pero no lo veo ¿Ustedes lo ven? No lo veo, ¿dónde estará? No lo veo Ah, ya lo vi Ya no creo que se parezca el castillo de la parte de atrás No, ya no se puede regresar Bueno, pues nada chicos Por aquí lo vamos a dejar yo creo Y la fase final yo creo la vamos a dejar con el otro jefe Porque ya va pasando ahora Mientras yo me voy a regresar a recuperar ese Esa pieza que me dieron Porque no la recuperé No me gustaría que me falte nada Así que nada chicos Vamos a ver rapidito Se me olvida que Me olvida que aquí se cae esta madre y pase corriendo No, no, tranqui Yo continúo en el En línea normal Nada más estoy terminando el del Tutu Venga, por aquí lo vamos a dejar chicos Aquí enfrente de esta puerta Venga Imagino que es donde nos vamos a enfrentar ya el jefe Por fin Así que nada chicos Por aquí lo dejo Espero les haya gustado hasta aquí Y nos estaríamos viendo en la próxima Venga Ah ya pensé que terminabas XD